Bayamo derrotó a Santi Espíritus en el duelo por el primer puesto de la zonal oriental del béisbol categoría 11-12 años y de esta manera concluyó invicto en esta fase que otorgó tres boletos a la final. Los granmenses aspiran a mejorar el tercer puesto alcanzado en 2022. Ahora lo que nos queda es prepararnos para la final, va a ser más concentrada, los equipos están mejor preparados porque va a llegar lo mejor de cada zona aquí. Es decir, ahora prepararnos el tiempo que nos queda, corregir los problemas que tuvimos ahora y prepararnos para esa gran final. A pesar de caer frente a los locales ocho carreras por una, los espirituanos se incluyeron en la final de esta categoría en la que no estuvieron presentes en la pasada edición. Los gallitos tienen el incentivo de mejorar los resultados. En otro desafío, Ciego de Ávila derrotó a Santiago de Cuba cinco carreras por dos y obtuvo el tercer cupo en disputa. Bayama será sede nuevamente de la final de la categoría 11-12 años, prevista a desarrollarse del 5 al 12 de mayo. La capital granmense acogerá a peloteritos de La Habana, Cienfuegos y Matanzas, clasificados por la zona occidental y de Ciego de Ávila, Santiespíritus y Granma, los representantes del oriente del país para este evento. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.